Las declaraciones que hizo hoy Griselda, si lo hablaron previamente, si fue por motu propio. No, está todo hablado. ¿Estás con él? Escríbanle, chicos. Tengo el sí confirmado de que están saliendo. Ay, me encanta. Beso Gris, beso Lucho. En ese momento que sí, bueno, no tenemos que explicarle nada a nadie, no puede ser que nos tengamos que esconder para tomar un café, para comer. Tiene un tinte de prohibido que no está bueno, porque por más que yo lleve poco tiempo separado, ya llevo ocho años separado, en definitiva el tema que no hay que explicarle nada a nadie. Las cosas suceden porque suceden, no, no. A mí la Tana me gusta mucho, la paso bien y decidimos ir a comer y era feo sentir que te estabas escapando de algo que, no sé, que es lo prohibido, pero no sé, porque es como la costumbre, ¿viste? Esconderte o escaparte porque o tenés que titular o tenés que salir a dar una nota y contar. Entonces, es que, bueno, que sea lo que Dios quiera y vamos a pasarla bien y ya. Simple. Decidimos no hacernos mala sangre y no explicar ni contar nada que no haga falta, nada más que eso. ¿Son amigos ustedes? Sí, a full. ¿Hace mucho? Un montón. Un montón, sí, hace como, no sé, ¿qué año era? 2006, 2007. No, mucho antes la conocí yo, 2004, sí. ¿20 años? Sí, yo que sé, un montón, sí. ¿Qué dirías de Griseldao? ¿Cómo la describirías? A mí me gusta la tana. Son un montón de cosas. A ver, lo gracioso de esto es que no es que conocí una persona, como decía recién al aire, y que no sé quién es y estoy conociendo una chica. Es una persona que conozco hace bocha, entonces es medio raro cada vez que charlamos y nos encontramos en charlas. Pero está claro que es la persona, no es algo puntual. Es una persona que va más allá del personaje. Florencia dijo que tenía una buena relación con vos y que hablaban seguido por teléfono, pero que creía que con un ex no se puede ser amigo. No creo por ahí en la amistad de los ex, porque no... Pero una buena relación, sí. Pero sí, sí, la verdad que sí. ¿Vos pensás lo mismo o creés que con un ex sí se puede ser amigo? No, se puede tener buena relación, sí. Amigos no, yo tengo muy buena relación con mis ex, pero no soy amigo de ninguno. ¿Con Griselda pasaste de la amistad algo superior o distinto? ¿Un enamoramiento, por ejemplo? Apostamos a seguir compartiendo, que es lo que nos planteamos. Y a mí me gusta la tana. Yo no me esperaba reencontrarme en el cumpleaños de Carla con Griselda y terminar una charla que termine en una cena. Bueno, no tengo por qué privarme de nada y hago lo que quiero y eso a mí me da un gusto enorme. Te felicito y me alegro mucho por vos. Felicidades. Felicidades para vos. ¿Cómo la pasaste? Increíble. ¿Cómo fue para vos? Increíble. ¿Cómo fue este proceso aparte? Bueno, el proceso arduo, ensayamos un montón y llegó el momento. Tuvimos una semana de funciones agotada. ¿Cómo fue para vos volver a trabajar con Adrián? Hermoso. Adrián es un compañero único, te lo puede decir cualquiera que haya trabajado con él. Pero también fue tu expareja. Y es mi familia. Sí, claro. ¿Cómo estás vos, Griselda? Muy bien, muy bien. Justo confirmaron la noticia en esta semana de estreno. Justo, justo. Pero, ¿cómo estás? No es para hacer prensa, pues ya tenemos todo vendido. ¿Qué se te dio para decir, bueno, listo, lo confirmamos? Sacaron una foto los chicos del AM, me parece, y me preguntaron y qué decir. No me iba a hacer la suspicaz. Muchos desmienten. Bueno, pero no. Eligen eso y después al mes. No, en este caso no era para desmentir. Estaba bien decir que sí y está bien. Está todo bien. Todo re lindo. ¿Cómo surgió esta relación? Bueno, nos conocemos hace mucho. Sí, pero por eso... Muchos años, muchos años. ¿Cómo se dio esto? Como se dio en todos los seres humanos. No hay mucha más ciencia. En una cena, se hablaron. No me hagas hablar, a mí de intimidad es que me da un poquito de vergüenza. Hubo rumores ya hace mucho tiempo. En el 2007 salíamos. Sí, sí, no. No, pero no fueron de mentiras, nunca nos preguntaron. No nos conocían mucho, por eso... Ah, pero hubo. Éramos muy jovencitos. Sí, el fuego no se apagó. No, y somos gente de la tercera edad que vive bien. Sí, justamente Sabrina Rojas se alegró por la confirmación del romance. Qué bueno, qué bueno. Y dijo que parece que había quedado fuego entre ustedes. Qué linda. No, no sé, yo no hablo de nadie, no, no. Sí, pero quedó fuego. Estoy acá con las manos transpiradas solo por hablar de algo mío y ya me parece un montón. Estás feliz, recontenta, recontenta. Estás enamorada. Re bien, re bien. Es un sí. ¡Chau! Esos aros de corazón. Aros de corazón. Qué lindos son. Ah, yo me compro mis propias cosas. Bueno, por ahí te lo había regalado para el estreno. No necesito que nadie me regale nada. ¿Te llamó la atención la repercusión que tuvo esta noticia? No, no, ya me imaginaba, no, no. Que viva el amor. Que viva el amor. Felicidades. Felicidades. Muchas gracias, eh. Adiós. Hasta luego. De esta manera, Griselda Siciliani habló en exclusiva con intrusos. Sí, en exclusiva con intrusos. Gracias. Estás en el 7. De esta manera, Griselda Siciliani habló en exclusiva con intrusos.